Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV. Hoy vamos a estar repasando y dialogando respecto a una nueva ley que se impulsó desde el gobierno de la provincia de Misiones que tiene que ver con el cobro de una tasa a turistas extranjeros que visiten la provincia y se alojen en hoteles de más de tres estrellas o en lots. Esto tiene como fin recaudar dinero a fines de promover el destino Misiones en distintas ferias internacionales. Dialogamos con referentes del sector privado y también del sector público para que nos cuenten sus impresiones respecto al cobro de esta nueva tasa. Así que quédense ahí que después de la introducción vamos a estar repasando este tema. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir en la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nido y selva. Bueno, y tal cual lo anticipamos en la apertura de esta edición de Mesa de Turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV. La provincia de Misiones planea para el año 2025 implementar el cobro de una tasa para turistas extranjeros que se alojen en hoteles y lots de la provincia de Misiones. Estamos hablando de una tasa de entre 1 y 2 dólares que será destinado luego para mejorar la infraestructura y la sostenibilidad del destino Misiones. Muy importante respecto a esto es conocer la opinión de los privados respecto al cobro de esta tasa, si creen que va a afectar el turismo o no. Por eso estamos en diálogo con Joaquín Barreto Bonetti, quien es miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad de Puerto Iguazú, quien está en comunicación con nosotros. Buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos, José? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, tomaste conocimiento de esta ley que impulsó el gobierno de la provincia de Misiones. ¿Cómo fue recibido por el empresariado allá en Puerto Iguazú? Sí, tomé conocimiento, por supuesto, que fue agregado dentro del presupuesto que se aprobó recientemente, el presupuesto 2025. Vos bien sabés que en Iguazú nosotros tenemos hace un tiempo ya una tasa turística municipal, por la cual se cobra turistas... La que te cobran en la entrada, ¿no? Sobre la ruta. Exacto, exacto. Que ahora estuvo una mutuación esto y está haciendo el cobro en los hoteles. Bueno, entonces más o menos, digamos, estamos al tanto de la situación, particularmente en lo que se aprobó ahora, en lo que se incluyó en el presupuesto 2025, que es la mención de esta tasa turística provincial. Sí, sí, sí. En hoteles de tres, cuatro, cinco estrellas y en los y algunas plataformas de alquileres diarios conocidas. Sí. Yo creo que puede tener un beneficio bastante interesante. Y además la posibilidad de que el turista que pague esta tasa diaria, que como bien vos mencionaste, puede ser entre uno o dos dólares diarios, tenga algún tipo de contraprestación. Bien. ¿Ustedes creen, también basados por ahí en esta experiencia que comentabas, que tuvo Puerto Iguazú con el cobro de una tasa, bueno, esta vez se planea hacerlo provincial, ¿no? ¿Crees que puede llegar a generar algo de resistencia en los turistas? ¿Puede llegar a influir en ese sentido? Mira, nosotros en Iguazú tuvimos la experiencia que sí, que al principio hubo una resistencia de parte de los turistas. Después, digamos, con el tiempo se fue, no sé si decirlo por ahí la palabra correcta, perfeccionando el cobro, cobrando en los lugares que corresponde. Y de a poco se empieza a ver que esa tasa que se va pagando en Iguazú va teniendo una contraprestación, por ahí no como la que se está hablando de la tasa provincial, pero empieza a ver mejora en punto turístico de la ciudad. Entonces, si la gente ve esa contraprestación, termina entendiendo que nosotros, Iguazú y Misiones, como un turismo sustentable, digamos, necesita de generar algún tipo de fondo, como se está hablando, un fondo provincial, para lo que sea el cuidado de nuestros puntos turísticos. Más que tener en cuenta que con todos los ajustes que se están llevando a cabo delante del gobierno nacional, que pueden estar bien o mal, eso no pongo en discusión en este momento, se encuentra afectado todo lo que es la promoción del turismo que antes recibía Misiones desde fondos nacionales, ¿no? Claro. Y en diálogo con tus colegas allí de Puerto Iguazú, ¿cómo notás que fue el nivel de aceptación de este anuncio, no? Mirá, en principio te diría que bien, la gente también está a la expectativa de ver cómo se termina de implementar, porque si bien se está hablando que a partir de enero esto va a entrar en vigencia, todavía no está reglamentado, ¿no es cierto? Todavía se están manteniendo reuniones con los privados, estos días el ministro de turismo explicó en una reunión en la que pude participar vía online, pero bueno, yo creo que también una vez que se implemente y esté clara la regla de juego, por ahí la gente o el privado va a entender mejor y va a poder tener una opinión más acertada en base a esta tasa, ¿no? Claro. Sobre eso te quería preguntar, ¿hubo diálogo, trabajo de un conjunto para llevar adelante esta medida entre, bueno, el sector público y el privado? Sí, mirá, particularmente, como te decía, participé de reuniones donde estuvieron la parte turística de Iguazú, que es bastante importante la cantidad de operadores turísticos que hay, y donde participó el ministro de turismo, José María Arrúa, con sus asesores, donde explicó el alcance que tendría esta tasa, dejó claro que en principio para el cobro para extranjeros, extranjeros, bueno, y fue explicando el tema también de la creación de este fondo provincial que va a manejar, este fondo provincial que en principio estaría integrado por públicos y privados, que va a determinar dónde poner los fondos, a qué darle mayor difusión, etcétera. Entonces, bueno, de a poco uno va entendiendo, porque como toda cosa nueva, uno escucha por ahí diferentes opiniones y a veces eso lleva a confusiones, por eso es bueno por ahí tener reuniones con la gente que realmente llegó adelante, o está llevando adelante la implementación. Tal cual. Es como, sí, sí, faltan todavía un periodo para ver de cómo esto se va a implementar, cómo va a ser, pero bueno, entonces, en general hay buenas expectativas, se cree que puede ser algo útil, como bien decías vos, para promocionar el destino. Bueno, te quiero cambiar un poquito de tema, sé que les preocupa mucho a la Cámara de Comercio de la ciudad de Puerto Iguazú, el tema del paso fronterizo ahí con la ciudad de Foz, ¿cómo está esa situación actualmente? Sí, mirá, yo fui, cuando estaba como presidente en la Cámara, si bien ya el reclamo venía anterior a mi gestión, pero yo fui uno de los que más trató de impulsar algún tipo de modificación, en lo que se refiere al paso fronterizo. Hoy, te digo, la situación sigue siendo igual, pero estamos un poco mejor en el sentido que ya estuvimos varias reuniones con gente del gobierno provincial y también del gobierno nacional actual, y se armó una mesa de diálogo entre el público y el privado, a donde se están tirando algunas ideas o algunas ideas para cómo se puede realmente lograr una agilización. Nosotros estamos teniendo un problema bastante importante estos días, hubo mucha fila nuevamente, y es aleatoria, ¿no? Porque hay días que tener fila para ir a Brasil y hay días que tener fila para volver, entonces no se comporta muy simétrico el tema, es aleatorio. Pero estamos trabajando en eso y sería un gran logro para todo el comercio, el turismo de Iguazú poder lograr algo al respecto, ¿no? Tal cual. Bueno, y por último, y también agradeciéndote por tu tiempo, Joaquín, ¿cómo ves que está posicionado el destino de Puerto Iguazú para esta temporada de verano que se aproxima? Mirá, nosotros estamos en una situación, siempre digo, excelente, porque Iguazú todas las temporadas se va superando, nosotros hace un tiempo bastante importante que ya Iguazú quedó como un destino del turismo nacional en época de verano, no solamente un destino de paso, porque antes se utilizaba mucho como un destino de paso para ir a algún país, a alguna playa de países limítrofe. Hoy nosotros logramos cambiar eso, Iguazú se estableció como un destino donde la gente viene y se queda cuatro o cinco días, inclusive hay familias que vienen a pasar más días, alquilan una cabaña, que tienen posibilidad de alquilar cabañas. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, cómo se va desarrollando nuestra ciudad, cómo va desarrollando el turismo, y entendemos que esta temporada va a ser una temporada muy buena para nosotros. Perfecto, Joaquín. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, espero que nos podamos volver a comunicar en algún otro momento en este espacio dedicado al turismo aquí en Misiones Online. No, gracias a vos y quedo a disposición para lo que considero necesario. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Joaquín Barreto Bonetti, quien es miembro de la Cámara de Comercio de Iguazú. Nos estaba contando primero sus sensaciones, sus perspectivas respecto a esta tasa turística que se planea implementar para los turistas extranjeros que se alojen en la provincia de Misiones a partir del año que viene. Y también un poco el panorama actual respecto a esta problemática, podríamos decir ya histórica, de Puerto Iguazú, que es el paso fronterizo con la ciudad de Foz de Iguazú, que siempre fue muy demorado, que siempre generó justamente grandes demoras allí. Y bueno, la preparación del destino fortalecido, como reconocía el propio Joaquín, del destino Puerto Iguazú para esta temporada verano 2025. Así que bueno, quédense ahí que después de este corte seguimos con más información en esto que es Mesa de Turismo. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nivel selva. Bueno, escuchábamos recién la palabra de Joaquín Barreto Bonetti, quien es el representante de la Cámara de Comercio de la ciudad de Puerto Iguazú, que contaba sus expectativas positivas para el cobro de esta tasa y también algún repaso general sobre la situación actual en la ciudad de las cataratas. Pero también queremos conocer la opinión del sector público, que fue el que impulsó esta nueva ley, que fue incluida en el presupuesto 2025 de la provincia de Misiones. Por eso dialogamos en el Ministerio de Turismo con el Ministro de Turismo, José María Rúa, y esto nos contaba. Es una tasa turística que justamente se llama Visit Misiones, que se implementan varios destinos del mundo, la gran mayoría de Nueva York, Barcelona, Buenos Aires, San Pablo, ahora la provincia de Misiones. Y la idea es de esa tasa turística, que va a tener un costo que va a rondar entre 1,50, 2 dólares, 1,50 aproximadamente, en esa franja, digamos, que va a estar categorizada para los distintos alojamientos, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, Lodge, Glamping y Hoteles Boutique, y también Airbnb, los alojamientos temporarios, que tengan justamente en su oferta, en sus clientes, a los turistas extranjeros. Entonces va a colar solamente a turistas extranjeros, con lo cual es una tasa que lo que pretende es fortalecer todo el esquema de promoción internacional del destino de Misiones. Hoy la presencia, la verdad que ya desde el año pasado, a fin del año pasado, venimos con una baja presencia internacional, teniendo en cuenta que nosotros nos fortalecíamos por el Instituto Nacional de Promoción Turística, el ImproTour, bueno, que es quien promocionaba a la Argentina en el mundo. Hoy la promoción del ImproTour es casi orgánica, no está teniendo un presupuesto como tenía años anteriores. Entonces, bueno, nosotros, ante la insistencia, ante las gestiones también, hemos tenido algunas acciones, sí, es cierto, con ImproTour, pero no de la magnitud que tiene o que siempre tuvo el destino de Misiones. Entonces, bueno, creemos que esta tasa nos va a dar justamente las herramientas económicas para poder afrontar, digamos, acciones de promoción internacional en los distintos mercados, también cooperadas con líneas aéreas, con agencias de turismo, que los que se conocen como las mayoristas. Después, bueno, también algunas acciones en aeropuertos internacionales. La idea es justamente que la promoción del destino de Misiones sea durante todo el año, Misiones es turismo todo el año. El extranjero viene en distintos momentos del año, y bueno, creo que hoy, más allá de la capacitación, de la calidad del servicio, de la infraestructura, la promoción en turismo es clave, es necesaria, y bueno, esta es una excelente herramienta que se nutre del sector privado, son los que van a tener que ser agentes, digamos, de recepción de ese monto, de ese pequeño monto, y bueno, eso se va después a ir a una caja donde justamente con el sector privado, porque va a haber una comisión asesora, que es la que va a delinear y diagramar, digamos, calendarizando todas las acciones de promoción que se van a llevar adelante. Una de las preguntas que surge a raíz del anuncio de esta tasa es, ¿no va a desincentivar la visita a la provincia de Misiones para turistas extranjeros? No, porque es una tasa que, como decía, tiene un costo bastante menor, digamos, bastante bajo, un dólar cincuenta, estamos hablando de un promedio de una habitación en Misiones que está rondando los ochenta dólares, sesenta dólares, digo, esto en esta temporada, ¿no? No es una temporada alta que seguramente va a subir un poquito más, o sea, de que es una tasa que no representa ni el diez por ciento, el cinco por ciento, si se quiere, digamos, de lo que es una tarifa, pensada en el extranjero, y después también, bueno, por ejemplo, uno de los casos que por ahí se trataba de comparar con el caso Foz, ¿no? Bueno, Foz de Iguazú tiene el Visit Foz, que también cobran esa tasa, y también la ciudad cobra una tasa, o sea, se cobran dos tasas, y les cobran no solamente a los que pernoctan, sino que les cobran a los excursionistas, o sea, uno va a un atractivo a Foz de Iguazú, y te cobran una tasa. Entonces, eso, y para todos, no solamente para el extranjero. ¿Incluyendo los países limítrofes de esta tasa? Sí, claro. Claro, por supuesto, sí, sí, en Iguazú, de hecho se cobra la tasa ecoturística, que es otra cosa, que está pensada más que nada para la conservación, para el medio ambiente, bueno, todo el tratamiento de la basura, y todo el trabajo que está realizando la ciudad de Iguazú, en infraestructura, en mejoramiento urbano, este que, bueno, cobra esa tasa, y está hace ya 10 años cobrando esa tasa. Había una discusión si se cobraba o no en la vía pública, bueno, ese es un tema que lo tendrá que resolver, digamos, el municipio, nosotros lo nuestro va a entrar, es una ley, una ley provincial, que está aprobada por el presupuesto, se cobra por ATM, que es la agencia tributaria misionera, y bueno, y los fondos van a ser destinados justamente a ese tipo de promociones, en principio también se podría destinar algo a infraestructura, estamos viendo, digamos, justamente el desglose de lo que es el decreto reglamentario, pero el trabajo se va a hacer en conjunto con el sector privado, ellos son los que en conjunto vamos a decidir, digamos, dónde priorizar justamente la inyección de dinero, de esos dólares que se recaudan ahí para la tasa caturística. Por último, tengo entendido que se estuvieron reuniendo con el representante del sector privado, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Qué comentan respecto a esto? ¿Lo ven con buenos ojos? Sí, yo creo que, a ver, todos somos conscientes de la realidad que se vive en la economía argentina, conscientes también de que se votó un modelo en el cual hay que trabajar con el privado, un Estado que, no digo ausente, pero un Estado que tenga, digamos, justamente las cuestiones básicas cubiertas y después el resto del privado, el que tiene que ir motivando. Hoy las acciones de promoción que se hacen internacionales del destino a misiones son, en un 90%, son promovidas por el sector privado, y son empresas grandes, Meliá, Eloy Suite y así otras grandes marcas que son las que promocionan sus hoteles. Entonces nosotros no podemos pedir a esas marcas que también promocionen la provincia, que queremos promocionar un atractivo en el Moconá, en Andresito, los Caminos del Té, la Hierba. Yo promociono a sus hoteles porque son los que pautan. Entonces, en función de eso, bueno, por eso creemos que con esta tasa vamos a poder también de alguna manera federalizar más, digamos, la promoción y equiparar, si se quiere, esta igualdad de oportunidades para también otros emprendimientos. Siempre nos piden promoción, cada vez que hay una reunión con el sector privado, siempre el tema es la promoción. Y bueno, y uno de los temas que salía reiteradamente era la falta de promoción internacional, ¿no? Bueno, esta tasa viene justamente a cubrir esa situación. Hasta ahí entonces la palabra de José María Ruga, también aprovechamos nuestra visita al Ministerio de Turismo para hablar con el licenciado Sergio Maciel, quien es el director de Estadísticas y Estudios de Mercado del Ministerio de Turismo, porque a fines de este mes se viene la Feria de Turismo de la provincia de Misiones, y en ese marco se va a realizar una nueva edición del Innovatour, este proyecto que tiene como idea o como eje central acercar a distintos prestadores de servicios y a la comunidad en general, distintas soluciones innovadoras, tecnológicas, para prestar un mejor servicio en cuanto al turismo. Vamos a escuchar lo que nos contaba Sergio Maciel. Está en un proceso de planificación todo esto, ya está bastante definido y cerrado. El evento principal, el turismo innova en el marco de esta Feria Provincial de Turismo que se realiza, es el día sábado 30 de noviembre, con dos ejes puestos en la accesibilidad y por otro lado la inteligencia artificial y también cómo la inteligencia artificial contribuye a la accesibilidad de algún modo. La idea es mostrar al público, mostrar a los prestadores de servicios. La idea es que esta convocatoria al turismo innova sea abierta, por eso está dirigida al sector privado, empresarios, ¿no es cierto?, a universitarios, al académico específicamente, para que puedan participar. Y también los municipios, aprovechando este marco de la Feria, todos los municipios llegan a la ciudad de Posada y se pueden sumar a este evento. La idea es poder llevar un concepto diferente, un evento transformador, donde los empresarios puedan empezar a generar algún tipo de innovación en sus propios negocios y también en los mismos municipios, generar nuevas creatividades, nuevas ideas, para que sea más funcional su emprendimiento y también los propios municipios, ¿no es cierto? Cuando mencionas a la inteligencia artificial, ¿te le referís integralmente a la inteligencia artificial al servicio del turismo? O, por ejemplo, el chatbot de Lupita, que anunció hace un tiempo el Ministerio de Turismo. No, en este caso va a haber una pequeña presentación de lo que es el chatbot del Ministerio de Turismo y de la inteligencia artificial en general. Vi a un especialista en inteligencia artificial, que es Marcelo Funes, formado afuera, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y lo que nos va a hablar él específicamente es sobre la inteligencia artificial en general aplicada a la actividad turística y también cómo se vincula a la accesibilidad. Bien, ¿y qué nos podés adelantar sobre eso? ¿Sobre la inteligencia artificial? Sí, sí, ¿cómo se vincula? No, la vinculación que existe, por ejemplo, es la posibilidad que tienen, la posibilidad de enviar audio, ¿no es cierto?, a la inteligencia artificial y que te conteste. Estos audios, por ejemplo, se pueden dar hasta incluso en 90 idiomas diferentes y eso lo hace accesible para la persona no vidente, por ejemplo, ¿no es cierto?, poder enviar este tipo de audios. En este caso, eso es una de las tantas variables, digamos, que puede contribuir la inteligencia artificial más allá de otros tipos de transformaciones que se pueden lograr con esta inteligencia. Entonces, el Innovatour, para llevar todas las novedades, todo lo que tenga que ver a este mundo que le pueda servir al prestador de servicios, en el marco de la Feria de Turismo y Misiones. Exactamente, eso va a ser así, repito la fecha, va a ser el sábado 30, a partir de las 9.30 de la mañana hasta las 13 aproximadamente, y vamos a poder contar ahí también, después del evento, con una experiencia gastronómica regional en ese espacio, que va a ser la excetación de trenes en el Teatro de la Tierra Sin Mal, ahí en la costa de la ciudad de Posadas. Bueno, hasta ahí entonces el repaso de esta semana, en esta nueva edición de Turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV, nosotros los invitamos a que se queden prendidos a nuestra programación y a reencontrarnos el domingo que viene en esta misma pantalla para repasar todas las novedades del sector turístico. Tengan ustedes un muy buen resto de jornada y una excelente semana. ¡Gracias!